Es posible que ahora en este instante esté mirando un hombre por la ventana de una siniestra celda ganando canas mientras vida y olvido van por delante Es posible que ahora en este instante una mujer o muchas estén pariendo mientras miles de niños siguen subiendo por la calle del hambre más humillante Es posible que ahora y es ahora mismo mientras deliberamos nuestros asuntos se estén haciendo pruebas poniendo a punto una escalera nueva hacia los abismos Es posible que ahora mismo con un mínimo de optimismo estemos hablando de amor Es posible que ahora mismo Es posible que ahora mismo sin fronteras, sin egoísmos logremos un punto Es posible que ahora precisamente estamos disfrutando de la verbena se siga masacrando a las ballenas y quemando los bosques impunemente como igual es posible que esos señores que venden armamentos por ambos bandos en nombre de la paz estén celebrando sus grandes beneficios como gestores y también es posible que los amantes liberando palomas con sus caricias amarren sus promesas con avaricia atesorando besos a cada instante Es posible que ahora mismo Es posible que ahora mismo Es posible que ahora mismo con un mínimo de optimismo estemos hablando de amor Es posible que ahora mismo sin fronteras, sin egoísmos sin fronteras, sin egoísmos logremos un mundo mejor Es posible que ahora mismo estemos hablando de amor Es posible que ahora mismo, con un minido de optimismo, estemos hablando de amor. Amén.